¡Oh! 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 No todo se puede en esta vida, no todo se puede en esta vida Aquí podríamos vivir también y está bien chido también Digo, desde aquí ves todo, güey La neta está muy padre Además tendríamos que clausurar este pedo Porque aquí es donde no sirve el elevador También podríamos, ahorita que pienso Miren, si no me deja las escaleras Que vamos a construir, ponerlas aquí o acá para subir Podríamos aventarnos las del YOLO, güey Hacer un par o tres escaleras que suban por aquí Aventarnos, llegar a las escaleras obviamente porque si no No se va a poder Y subir allá arriba Ahorita les muestro por qué, sé que se puede ¿Por qué? ¡Oh! ¿Qué pedo? Ahora resulta que no me deja brincar Está como chingados, no, ahí está, ¿ya vieron? Esa es la cuestión De todo esto Quiero ir al segundo piso Porque no sé si en el segundo piso pueda subir A ver Pero le falta Creo que es aquí Oh, sí Es aquí Que esto es el elevador Que no funciona, güey Digo, aquí no se suben los zombies, pan y madres Porque ya no hay escaleras para abajo Y podemos O aquí, miren Lo que podríamos hacer Es subirnos por aquí De aquí a acá Y de aquí Poner una escalera Pero yo no tengo metal Lo que necesito Es metalini Y vamos a conseguir metal entonces Serían cachos de metal lo que necesitamos Y eso Vamos a ver si está aquí Si es de aquí No Oh, ¿dónde conseguiremos cachos de metal, güey? Oh, tengo una idea no muy clara De dónde conseguirlo Así que vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal Yo no recuerdo haber entrado Pero bueno, a ver Un bate, güey Pinches casas bien culeras Nunca hay nada, güey No sé ni para qué me sigo metiendo Ahí en el hardware debe de haber Metal Y si no hay Tengo otra ideita Por ahí de cómo conseguir No Pues no hay Pues no hay Pues acá Tal vez En el de policía Podemos conseguir metalini ¿No? Ni se han spawneado Esos güeyes Ok Ya está Ahora sí Vamos Aquí Esperen ¿Saben qué? No la voy a yo cagar, güey Vamos a tirar esta madre No mames Será esta Ven, ya casi la cagoteo Y ahí está Aquí hay otra Y de una vez La chingamos ¿Va? Aquí está Y listo, ¿no? Listonches Listonches Pues ya peor es nada, güey La neta Clots No sé qué puedes hacer con clot A ver, déjenme ver si hay Clot, 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 clotting No, pues no Aquí debe de haber Esos pinches binoculares siempre se spawnen ahí No sé por qué O para qué, güey No hay nada A ver, por acá había clot Yo había visto No, pues ya me la aplica Ah, no, sí, aquí hay, aquí hay ¿Qué se puede hacer con clot? Miren, necesito una cantera para hacerme una granada, güey Ya nada más Fuck Con clot Vendaje se pueden hacer Puedo hacer la cantera esta, güey Para hacerme la granada una vez Yo creo que sí, ¿no? ¡Pierda, güey! Me gasté un chingo Nada más por esa pendejada Ya valió madre la escalera Voy a tener que hacerla de madera Ni pedo ¿Qué otra cosa? No hemos encontrado balas O puedes hacer Tu sleeping Tu cama Ya valió madre la escalera Oh, miren Con clot Puedes hacer las barricadas Ah, es que son sandbag No son barricadas de piedra Son sacos Sí, son sacos como de papas llenos de arena, güey O de tierra, ¿no? Ok Y esto de reparar No sé para qué sea No sé, güey Ok Entonces vamos al pedo de hacer la granada Pues ya que lo hicimos, ¿no? Ya ese pedo Pues ni pedo Ni pedo Pues ni pedo Carnal No ¿Qué hago aquí? Vamos por árboles, güey Vamos por árboles Que necesitamos Sacar maderita Ven, ya se respondieron los de aquí, güey Extraño Muy extraño Una col Ok Ya sé qué voy a hacer Que la chinga No, era con F Y Esta Y listo Por ahí sacando, ¿no? Listo, hacer varias escaleras Como sea Craft Vamos a buscar Era aquí, creo Todavía me faltan un chingo No manches Es más fácil que hagan torchas A que haga escaleras, güey Calme No hay naiden Naiden Creo que son con puros palitos y cinta, güey Y cinta no tengo Me lleva la ñonga ¡Ay! Agárralos Deja de estar jugando con esa madre Y por favor Agarra los pinches palitos, carnal A ver, ahora sí Sí, güey Seis Doce Y una cinta Yo creo que vamos a hacerlas de madera, güey Habían más escaleras No sé dónde se quedaron Pero bueno Nueve Diez Once Doce Necesito Tres Más Este pinchar Me dio un chingo de sticks ¿Vieron? No manes, güey Si las agarro ya del yolo A ver, pues bueno Paz Paz, 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 paz Necesito una cinta ¿Dónde vi cinta? ¿Se acuerdan? Ahorita vi cinta Pero no sé dónde, güey Vamos a revisar todo, güey ¿Qué me queda? ¿No? ¿Y yo? Aquí Aquí fue donde vi la cinta Súbete, güey ¿Qué pedo? Ahí está Ahí está Yeah Yeah Carna Yeah Ah, y ahora sí ya salieron las demás escaleras ¿Ya vieron? Birch Stick Lear No, pues esto Ah Me falta Me falta otra cinta Me falta otra cinta ¿Dónde está el? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para enviar paquetes El post No sé qué madre Ahí debe de haber cintas también Ah, miren Aquí está Hay cajas y pe... Ah, huevo, eh ¿Qué hubo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A huevo que sí, carnal Y... Ahí está La otra Escalera ¿Qué más falta, banda? ¿Qué más falta? Escaleras Bueno, vamos a intentarlo A ver si ya Con esto puedo subir, güey Quiero subirme ahí, digo Porque si no hay acceso para los zombies Es bueno, güey Bueno, es más que bueno, de hecho Aquí no se ha respawnado nada Sí, miren ¡A la madre, güey! ¿Una Falcon? No seas mamón Están bien chidas esas pistolas, güey ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue No le quise dar mi vida Y me dejó solo como pendejo A ver Híjole, no me va a dejar, güey Suenan bien bonitas Estas chingaderas, güey Miren ¡Ay, güey! ¿Vieron? A ver, a ver, a ver ¡Ay, cabrón! Hijo de su pinche madre Semi Es puro semi No se puede modificar No, hombre No, está Está más o menos ¿No? Pues yo digo que la Hagamos puré Puré pecha, ¿no? No sé por qué tiré este pedo Sí, sí cabía Pero pues bueno Adiós Ahí está Ya la hice puré Porque no me convenía, ¿no? Vamos a ver si aquí hay algo Ya se respondieron cosas Ah, ven y madres Y vámonos para allá arriba, carnales Quiero hacer un puente, güey ¿Cómo hago el puente? ¿Habrá puente? Al menos para hacer un puentecito de madera bien pítero O no O no Aquí también podríamos hacer hasta una rampita A ver, aquí me puedo subir ¿Me puedo subir? ¡Qué cagado! Pero no más está ahí, güey Sí, no más está ahí Ahí sigue el pinche martillo del güey que maté Y esa ropa igual sigue ahí A ver si no me caigo Allá vamos ¡Ay, güey! ¡Qué buen salto, eh! ¡Qué buen salto! Y no porque haya sido mío Sino porque la neta no choqué con nada, güey Ahora sí, güey No seas mamón ¡Qué bonito soy! Sí se puede, güey Hasta aquí también se puede Sin pedos Hasta ahí hay chingos, madre, ¿no? ¿Qué hubo? No mames, ya hay para helicóptero Aquí qué loco, güey Uy, güey Ahí sí te caes, ya valiste Cacahuato Cacahuato Y como hice otra escalera Esta pinche otra escalera Es para ponerla aquí, güey No seas mamón El pedo es que A ver cómo chingados la pongo, güey Aquí no me puedo subir Sí, a huevo que me puedo subir ¡Ay, no seas mamón, güey! ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos, señores? ¡No, hombre, güey! ¡Qué chingón, eh! ¿A qué me puedo subir así? ¡Ah, sí me puedo subir así bien! Todos, güey Podríamos hasta vivir en este techo Sin pedos Y nomás para mamonsear Por eso guardé este pedo ¿Qué hubo? Y se ve desde allá Porque desde aquí, de hecho, Se ve un punto amarillo Que es este, la antorcha Que yo puse ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo nomás? Chequense esta Cabrón 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 Bueno, ahí hay que tener cuidado Hay que poner algo ahí, güey Pero ¿Qué puedo craftear ahí? ¿Qué puedo craftear ahí? ¿Qué puedo craftear ahí? Ah, no tengo queso Podría hacerme unos sándwiches de queso No he ido al market En el market debe de haber comido A ver Pues no hay nada, güey No he ido a pescar, güey ¿Según iba a ir a pescar? Pues no No hay mucho ¿Me quemó? No me quemó No me quemó Ay, güey No, ese es mamón Pues ahí, chingue su madre Aquí ya se ve mucha luz Porque arriba está esa madre, güey A ver, aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pinche pedo? No mames Ya no tengo Y que poca, güey Según yo sí traía bastantes Y me faltó un stick Un puto palito, güey No seas mamón Ay, chingue su madre ¿Eh? ¿Qué hubo? O sea, parece que iba flotando, güey Aquí también podría subirme Sin pedos, güey Pero ¿saben qué? Estoy pensando que ya la cagué Aquí igual el elevador Está chingao Chingao A ver, déjenme ver Si me puedo retachar Desde un brinco Para allá, güey Uh, no seas mamón Yolo, ¿no? Yolo Bueno, ya por lo menos Sabemos que podemos Subirnos allá También Sin pedos, ¿no? Creo que yolo Y no he comido Ahorita que me estoy fijando, güey Oh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, cara, carnal? Ponlo Que la coma, güey ¿Cómo es castroso este pedo? Cuando quiere Lo hace bien, güey Cuando quiera lo hace bien Cuando no Pues no, ¿verdad? Pues no ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Qué me dice? Ah ¿Qué más falta, onda? ¿Qué más falta? Pues ir a hacer otra antorcha ¿Cuál es el árbol más cerca? Ese que se ve aquí, ¿no? Es el árbol más cerquita ¿Qué es la chingada? Cuando quieres Brincas bien, güey Hijo de la puta Ay, pero no es el mismo árbol Si no es el mismo árbol El güey no No lo hace Es mamoncito, güey El señor es mamoncito Ahí hay un árbol Al market ¿Dónde estaba el market? Ya ni me acuerdo, güey Se me hace que sepa al otro lado Creo que ni este tampoco, güey Esto es de maple, güey Listo de pino ¿Qué pedo? ¿Por qué voló el pinche tronco hasta acá, güey? Ay, no seas mamon Balas Aunque sean esas No hay pedo No hay pedrada, ¿verdad? Y sería aquí en craft Luego sería acá Espérate a cargar Porque ya Y sería esta madre Y ya está Listo Ahí hay otra De esas chingaderas Güey Ok Agarramos esa Y La manera más fácil de conseguir este ¿Cómo se llama? Metal, güey De repente tiene sonidos como muy repentinos el juego Y vean que como son castrosos, güey Campfire Oh, ¿saben qué? También estaría De película De película y peluche Y Pero no creo que me alcance No creo que me alcance El espacio No Eh Déjenme checar algo ¿Cuánto me falta Para la antorcha? Un stick Nada más No seas mamón Ahí está, güey En corto Listo Y Ahora vamos a Hacer otro campfire Campfire Baby Campfire Ahí Eh Estaba planeado algo chido Que sería En vez de poner tantas antorchas Para iluminar el cuarto Pues poner un campfire En medio, güey Ya con eso Iluminas más chido, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cybertooth? No Es Sportshoot ¿Cybertooth? ¡Ay! Lo agarré Sportshoot Maldito Sportshoot De mierda, güey Militar Tu pinche madre ¡Ay! ¿Dónde está? Sportshoot Bueno, lo van a dejar ¿No? Quiero saber algo Déjenme Cybertooth 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 Es que el Sportshoot No lo ocupo ¿Ya vieron? Pegamento Cuerda El pegamento No sé ¿Para qué sirve, güey? Ahí hay algo atrás Ahí hay algo atrás Binoculares Binoculars Binoculars ¿Qué pendejo estoy? La tiré, güey En vez de Ponérmela Ponte la Hijo de la Chinada Sí, porque No, mames Estas de naranjita No está nada lindo, güey No cabe, güey Esta la puedo Convertir en metal ¡Efectos de metal! ¡Au! No, mames Qué putos son Esos güeyes Sorry si a alguien Le gusta, eh Sorry, pero Según ellos Es metal Su pedo Pues, órale, ¿no? Está chido Pues, madre Madre La gasofia Ah, el market Creo que está Para allá atrás No estoy seguro No, no está Para allá Uy, güey Casi toco esa pendejada Granada, güey Oigan, esperen Quiero ver algo ¿Ahí hay alguna de esas madres? No, sí la traigo Eh, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa me falta? Ok, ya está Empezando a respawner todo Aquí no hay nada Como siempre Vamos allá arriba Está para terminar El gamme play, va Ah, ¿cómo eres? Mamoncito Ay, güey Ay, güey Ya me cansé, banda Ya me cancela, neto De ser tan bello Y hermoso Tan precioso Mi precioso Ese pinche martillo No se quita de ahí, güey Fuck you, bitch Fuck you Bueno Más payaso No mames ¿Vieron qué pinche saltote Se metió el güey? Digo que el bug Está a la orden del día No sé por qué Cuando a veces que digo eso Me recuerda descubrir Como Misterio A la orden ¿No? Sí, ¿no? A ver Yo digo que Por aquí, ¿no? Pues sí Espero que quedó bien Creo, ¿no? Este pues podemos ponerlo aquí Bien bonito y bien chévere Chévere, miau ¿Qué hubo, güey? No mames Quedó bien chulo Ahora ¿Cómo putas Vamos a cerrarla aquí, güey? Yo digo que necesitamos Unas barricadas Una, dos, tres Cuatro barricadas ¿No? Y cuatro acá Que son ocho Son un chingo De barricadas Si no brincas No llegas Padrino Pues lo que tendríamos Que hacer es Un pinche viajesote Bien loco Esta que lo estoy viendo Tengo un chingo de metal, güey Que balitas Quita estas balas No sé ni para qué sirven, güey Y las tengo ahí Desde hace un chingo Que más metal Ay cabrón No mames El hambre y la sed Está cabrón Y no me había dado No me había dado Ni cuenta Güey Market Porque siempre le digo Market El mall Que es la placita Donde hay un chingo De cosas, güey Hay de todo Allá, güey Bueno, banda Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Ahí sí A ustedes se les ocurre Una buena idea Una buena idea Que hagamos aquí Pues háganmela saber ¿No? Estaría chévere Hacer un poquito De Toshimoroshu Aquí, ¿no? Toshimoroshu Miren esto Ay, que la goma Tengo un pinche Revoltijero de cosas, güey No me mencionas Tengo 14 balas Eso no está bien Eso no está bien Eh, yo creo que O utilizo una pistola O utilizo otra O qué pedo Yo creo que ya es hora De utilizar las pistolas, güey Estas no tienen tanto pedo Esta tiene silenciado Y no tiene tanto pedo Y hasta allá Se ve un güey Vamos a matarlos Antes de irnos Dale, güey No se le esté jalando ahí Déjese ahí ¿No? Déjese ahí Pues bueno, banda Nos vemos en el próximo episodio Espero que les esté gustando No olviden compartir Dejar su like Suscribirse Mandarle a la chingada Poner un mensaje Y bloquearme para siempre De sus vidas No, no es cierto Nos vemos en la próxima, bandita Bye, bye No, no es cierto